¡Os suscribíos! ¡Os suscribíos a mi canal! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Estamos con el Coca-Cola Music Experience! ¡Es el Minister! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos a hacer el Coca-Cola Tools! ¡No sigamos! Bueno, aquí a mano izquierda tenemos los baños muy bonitos que nos ha costado como 5 siglos encontrarlos pero lo hemos encontrado si, pero seguimos por aquí aquí tenemos sitios para descansar a la sombrita que hace mucho 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 calor y hay demasiada arena Dios, es verdad, cuando salimos andando se levanta un polvo increíble si, pero seguimos el super tobogán ¿Nos tiraremos? ¿No nos tiraremos? ¡Mira, mira, mira la cola! que la cola es... ¡Nos ponemos a la cola, vale! ¡Tenemos que tirarnos en el tobogán! ¡Ay bueno! Bueno, y ahora por aquí hay talleres que es que vamos a pasar por detrás Sí, talleres super chulos me duele el brazo pues hay como de karaoke yo creo ¡Mira, mira un tobogán! ¡No te diga una colchoneta! ¡Aquí! ¿De qué es ese? ¿De karaoke? ¡Yo quiero eh! ¡Aquí! Hay talleres de Young Tan, de karaoke o algo así ¡Prosigamos con el Coca-Cola Tour! ¡Coca-Cola Tour! ¡Coca-Cola Tour! ¡Coca-Cola Tour! Bueno eh... ¿La cola para... para cantar? Increíble la cola Espero que nos despedimos de cantar en el karaoke ¡Adiós! ¡Prosigamos con el Tour! ¡Es que esto es muy grande! ¡Vale! ¡Prosigamos! ¡Vamos a ver un breve resucitante! Una que hay como... ¡De música! ¡Se va a tocar! ¡Yo qué sé! ¡Vamos a grabarlo! ¡Vamos a grabarlo! ¡Vamos a grabarlo! ¡Me estoy grabando hoy! Desde una... ¿Cómo se dice? ¡Perspectivas increíbles eh! Bueno aquí está... ¡Ay ahora no está el cantante! Bueno no pasa nada Bueno... Y ahora... Procedamos a los escenarios ¡Sí! Aquí tenemos... El escenario... El escenario... El escenario... El escenario... El buen poquito que es el... ¿Donde the beach, no? ¿Donde beach? ¿No? Y ese... es el... ¿Donde... Stay o algo así, no? ¡Sí! Este es el grande, que es donde actúan las personas y finalizamos con el super tour. Y ya hemos terminado el super tour. Siente lo que por ti siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a tirar a su hogar. ¡Qué guay! Bueno, no nos vamos a tirar todo, que no se va a tirar. Yo no. Me voy a grabarlo todo. Como siempre, no se tiran nada. Por favor, tenéis que poner en los comentarios castigo para ella, por no tirar a su hogar. ¡Sí, sí, sí! Por no tirar a su hogar. ¡Castigarla, castigarla! ¡SPANICACIÓN! ¡SCREÍTELA! ¡SCREÍTELA! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mimi cantando y esta gente comiendo! ¡Yo ya no quiero nada! ¡Mimi, diosa! Y ya mismo va a terminar, ya quedan pocas su acciones y ya mismo ya nos vamos y acaba. ¡Mimi, diosa! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.